Te conocí de un día de abril, un día común, el día que menos lo esperaba Yo no pensaba en el amor, ni lo creía y mucho menos lo buscaba Y de pronto apareciste tú, destrozando paredes e ideas, te volviste mi luz Y yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada dominaras cada espacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta entregarme y ser presa de tus labios Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti Juré que no iba a verte, mucho menos enloquecerme Pero no sé qué has hecho en mí, es tu veneno que lentamente se apodera de mis deseos Y me ahogan todos tus besos, no puedo hablar, solo sentir como estremeces todo mi cuerpo Y tú bien sabes que no fui yo, no es culpable la situación Que quede claro por esta vez, solo que solo eres tú, solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras y ama mi locura La que me domina con una sonrisa pintada en sus labios La que entrega todo sin pedirme nada, solo que la ame La que en silencio logra todo en mí, solo con un beso La que en silencio logra todo en mí, solo con un beso La que en silencio logra todo en mí, solo con un beso La que empezó a cumplir o conmigo La que se empezara a un sacerdote en mí, solo con un beso La que te pierde todo en mí, solo con una sensibilidad La que me daربera toda la situación Yo diré que no puedo resistir para espíritu La que me da environment Pero yo a mi sentir ribio Horroré Gracias por ver el video.